Siento, sentía, porque ya yo siento que eso se fue ya, en estas liberaciones, autoliberaciones que he hecho. Que algo de confusión en la mente, o sea, se me olvidan cosas, o sea, pienso y será eso, será lo otro, eso me ha sucedido también. Y la parte de sueño, me sucedió algo increíble en estos días que estaba combatiendo con el espíritu de la psoriasis, que en medio de la liberación me quedé dormido hermano, imagínense. O sea, cuando me di cuenta ya estaba dormido y era casi que madrugada y yo dije, ¿qué pasó? ¿En qué momento me quedé dormido? Increíble, o sea, fue un sueño que vino así, así como estaba despierto, estaba dormido. Y de repente yo me di lo que, ¿dónde? ¿Qué pasó? Yo estaba en medio de la liberación y me quedé dormido, increíble. O sea, fue un sueño que vino así, eso hay que combatir. Sé que tenemos la victoria, es nuestra por medio del Señor, Él hizo ya todo, simplemente que nos montemos ese portaaviones y bueno, tengamos lo que nos toque. En el nombre de Jesús, bueno, les doy gracias a todos, al Pastor Roger y a los ministros que están colaborando con Él en todo este proceso de enseñarnos. Y bueno, la victoria es nuestra en el nombre del Señor. Saludos hermano.